En sus primeros años, Mojang, el creador de Minecraft, lanzaba actualizaciones del juego que siempre sorprendían a los jugadores. Cada nueva versión traía contenido increíble que superaba las expectativas de todos. Hoy analizaremos cómo Mojang, en su mejor momento, creó la Nether Update junto con su sorpresiva asociación con Nvidia, una de las actualizaciones más queridas del juego y que más ha revolucionado el motor gráfico. La RTX of Death introdujo grandes cambios en el juego, pero también desató un debate que dividió a la comunidad. ¿Realmente mejoró el juego o trajo más problemas? La actualización de Minecraft que prometió mucho pero terminó fallando fue definitivamente esta. Y no estoy hablando exactamente de la actualización del Nether, sino de la RTX of Death. Muchos creen que el cambio del Render Dragon fue una de las mejores actualizaciones del Minecraft, pero ¿sabías que Mojang no pudo cumplir con todas las promesas que hizo? El cambio del motor gráfico no solo entusiasmó a millones de jugadores, sino que también se convirtió en una de las mayores decepciones en la historia de este juego, pues este cambio de motor gráfico le prometía a gran parte de la comunidad una mayor compatibilidad en todos los dispositivos, además de un cosplay de unificado para que todos los jugadores de diferentes plataformas se encontraran en un solo servidor. Y el punto más importante de todo esto es que Mojang también le prometió a la comunidad que realizarían el cambio del motor gráfico para mejorar en cuanto a nivel gráfico se refiere, cosa que solo perjudicó más. En octubre del 2020, Minecraft seguía alcanzando nuevos niveles de éxito con cada actualización. Incluso se liberaron algunas versiones betas de los RTX que solo podían ser usados dentro de mapas. Durante la Minecraft Live, Mojang decidió finalmente escuchar a la comunidad y actualizar un aspecto del juego que había sido ignorado por años, los gráficos. Las expectativas eran muy altas y la comunidad quedó impresionada con lo que se mostró durante los trailers de estos. Vamos, que teníamos un nivel de realismo que ni siquiera los E-Shaders de Minecraft Java podían entrar a competir. Incluso una gran parte de la comunidad entusiasmó esta idea porque prometían también mejorar el rendimiento en teléfonos de pocos recursos, pero al final terminaron removiéndolos para que no pudieran correr las nuevas actualizaciones. Mojang había prometido mucho más de lo que había podido cumplir. Y poco a poco los jugadores comenzaron a notar que algunos elementos prometidos nunca habían llegado al juego. Lo que empezó como una actualización emocionante terminó siendo una gran desilusión para muchos. Y es que uno de los temas que poco se habla luego de la salida de la RTX UD, es que únicamente se pudiesen utilizar estos gráficos mediante el uso de paquetes MSPack. Y para que me entiendas mejor, los RTX de Nvidia no son los sombreadores PBR. Los PBR los podemos activar y desactivar desde el mismo juego y básicamente desde el mismo mundo. Mientras que los paquetes RTX necesitan que busquemos los paquetes de terceros para que los podamos instalar en el juego. Esto puede parecer algo demasiado normal, pero si es una de tus mejores herramientas, ¿por qué no lo incluyes directamente a los que la pueden utilizar? ¿Puede ser esto un reflejo del poco compromiso de Mojang con este proyecto? La RTX Update trajo gráficos muy revolucionarios, como el reflejo en tiempo real, el cual no sufre el cambio de Minecraft Java cuando el reflejo sale de pantalla. Pero muchos de los contenidos anunciados, como las mecánicas avanzadas y ciertas correcciones de bugs, nunca llegaron a implementarse por completo. Las limitaciones técnicas y el tiempo de desarrollo causaron que muchos jugadores sintieran que habían sido engañados, hasta el punto que hoy se puede considerar como un proyecto abandonado. Pues tanto Nvidia como Microsoft no han dado aclaraciones al respecto sobre el por qué no tenemos actualizaciones luego de casi tres años. ¿Deberíamos ya haber cumplido con todas las expectativas que generó o fue suficiente con lo que nos dejaron? En 2021, mientras todos celebraban el anuncio de Caves & Cliff, pocos sabían los verdaderos desafíos que acechaban detrás de las cortinas. Problemas técnicos en cuanto a rendimiento se refiere y una pandemia global por todo el mundo. Resulta que a pesar de haber sufrido el cambio drástico del motor gráfico, la comunidad se mantuvo todo el tiempo unida. Utilizaron métodos pocos comunes como entrar a las carpetas internas del juego para cambiar directamente los gráficos del Minecraft, hasta tener que utilizar una peca parcheado de dudosa procedencia para poder disfrutar solo de unos cuantos sombreadores. Pero luego los retrasos empezaron a acumularse. Mojang anunció, generó expectativas pero falló en la entrega a tiempo. Este patrón se ha convertido en una preocupante tendencia que plantea preguntas sobre la capacidad de planificación y ejecución detrás de todas las escenas. Pues a pesar de tener los sombreadores PBR en beta, para todos los jugadores esto aún no era ni la sombra de lo que Mojang había dejado atrás con Nvidia. Todos querían utilizar sombreadores pero nadie tenía los móviles suficientemente potentes para poderlos utilizar. ¿Es demasiado tarde para que Mojang pueda rectificar todos sus errores? Muchos pensaron que Mojang no podría recuperarse después de tantos tropiezos. Pero la versión 1.21 no solo resolvió problemas del pasado, sino que también preparó el camino para un futuro brillante. La era de los RTX Update llegó a su fin con la versión 1.21, marcando un nuevo comienzo para Minecraft y para Mojang.